Le mando un saludo a los miembros del canal, muchas gracias por su apoyo. Abajo podrás encontrar el botoncito de unirte si deseas apoyarme. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Facebook, donde tengo todos los videos antiguos del otro canal. Instagram, donde subo de vez en cuando algún dibujito extraño. Y también tengo un servidor de Discord. Hola, ¿qué tal? Ha pasado mucho tiempo desde que hice un video de esta serie. En esta ocasión daremos un vistazo a dos juegos indie. Un juego de terror con varios finales y que rompe la cuarta pared. Y también una novela visual de terror que trata un tema pocas veces hablado en los videojuegos. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Terapia con el Dr. Kruger La historia empieza con Taylor Lee, quien se encuentra en el consultorio del Dr. Kruger. Taylor no sabe cómo llegó aquí. Es como si de pronto hubiera despertado en este sitio. Aquí le da la bienvenida el Dr., quien le dice que le ayudará con su terapia de sueño. Taylor se saca de onda, pues no tiene problemas de sueño. Esto suena más bien como una estafa. El Dr. le dice, No te preocupes, tengo un doctorado en Biología Marina. ¿Biología Marina? ¿Qué acaso parezco un delfín? Sí, definitivamente esta terapia parece una estafa. Taylor no desea participar en esta pseudoterapia, pero el Dr. le ignora y simplemente comienza con las pruebas. Kruger le presenta una primera prueba. Son operaciones matemáticas. Taylor debe elegir el resultado con el número correcto. Así Taylor, responde correctamente varias operaciones que le presenta. Pero, en una de las últimas, el Dr. Kruger muestra un número lleno de sangre. Taylor se sorprende y pregunta sobre aquella tarjeta con el número lleno de sangre. ¿Acaso eso era sangre? El Dr. Kruger minimiza la situación y simplemente responde que no. No, no lo era. Sigamos con la prueba. A Taylor no le queda más que seguir respondiendo. Después de otras operaciones, la prueba termina. Y Kruger queda satisfecho con el desempeño de su paciente. Este dice, ¡Bien hecho! Ahora tomemos un descanso. ¿Qué te parece si subo la música? Ambos descansan de la prueba. Y en el transcurso, tienen una pequeña charla. Taylor le pregunta al Dr. si él es de este lugar. El G2. El Dr. responde que sí, pero que su universidad la estudió en el G4. Taylor se pregunta, Espera, ¿Cómo supe que él era del G2? Bueno, el tiempo de descanso termina y el Dr. comienza con la siguiente prueba. Parte de la terapia. Un juego de trile. Ese en donde se esconde la bolita debajo de unos vasos y se debe de adivinar en cuál está. Kruger comienza la prueba, pero se da cuenta que no tiene una bola a la mano, por lo que le pide a Taylor que lo espere mientras sale a buscar una. El Dr. se levanta de su escritorio y sale de la oficina. De pronto, escuchamos los gritos de alguien y Kruger vuelve a la oficina en un parpadeo por medio de un glitch. Taylor se asusta y pregunta, ¿Qué demonios fue ese grito? El Dr. minimiza la situación una vez más y dice que no es nada. Cuando el Dr. coloca los vasos sobre la mesa, levanta uno de ellos y hay un ojo debajo. Taylor se asusta y pregunta, ¿Acaso ese ojo fue de la persona que gritó? Kruger le ignora y simplemente comienza con la prueba. Taylor adivina en dónde está el ojo, digo, la bolita, en varias ocasiones, aunque falla en algunos intentos. Al terminar la prueba toman otro descanso, pero en el transcurso, Kruger recibe una llamada, que parece ser de un compañero de trabajo quien se encuentra bastante agitado. La persona le pregunta sobre poner el brazo de una mujer en el horno. El Dr. le dice que no lo haga y entonces cuelga la llamada. Taylor dice, Eso sonaba muy serio. Kruger dice, No es nada, pero gracias por tu preocupación. Taylor continúa con su curiosidad y le pregunta al Dr. si es que extraña al G4, aquel sitio donde estudió la universidad. Kruger dice que sí extraña algunas cosas. También Taylor le pregunta si él fundó esta compañía, ya que lleva su nombre. Y Kruger dice que fue su padre quien la fundó. El Dr. comienza con la siguiente prueba, interrumpiendo la plática. Esta prueba consiste en que el paciente cierre los ojos y así los mantenga mientras se le hacen algunas preguntas. Taylor se rehúsa, pues no le parece justo dar datos personales mientras el Dr. no menciona nada sobre su vida. Así que llegan a un trato, donde Taylor le va a hacer las mismas preguntas al Dr. El Dr. comienza con la prueba y las preguntas son muy normales, como si es que se siente cómodo con su familia y amigos. Taylor mantiene los ojos cerrados como se lo indicaron. Pero después, durante la segunda pregunta, se escuchan unos quejidos como de un animal. Taylor decide abrir los ojos, pero no hay nada. Solo está el Dr. Kruger sentado como si nada. Este le dice, ¿Por qué abriste los ojos? Durante la siguiente pregunta, se escucha un ruido extraño como de una guitarra. Taylor abre nuevamente los ojos y todo está muy normal. Una vez más, el Dr. le pide que mantenga los ojos cerrados. En la última pregunta, el Dr. dice, ¿Alguna vez has tenido el impulso de cortar a las personas en pedacitos y convertirlos en hamburguesas? Taylor se asusta mucho y le hace la misma pregunta al Dr. Este le dice que a él no le gustan las hamburguesas. Taylor dice, ¡Eso no es a lo que me refería! Taylor abre los ojos y esta vez logra captar una especie de cara sangrienta que pasa rápidamente de un lado a otro. La prueba termina y entonces alguien comienza a cantar a lo lejos. El Dr. da un suspiro como fastidiado y dice, Quédate aquí viendo unos videos mientras me encargo de la situación. Este sale de la oficina y Taylor se pone a ver un video muy raro. Este tiene una música muy creepy e imágenes de fondo con mucha distorsión. Por cierto, pude reconocer una de estas imágenes. Se trata de esta famosa imagen de un hombre con tremendo delineado que se encuentra parado observando la cámara de seguridad de una puerta. Bueno, el video termina y de pronto vemos un error con una versión creepy del Dr. Todo vuelve a la normalidad y Taylor se cuestiona sobre aquel video tan extraño. Kruger se disculpa y dice, Perdona, tal vez puse el video equivocado. Ahora comienza la siguiente prueba. Kruger le muestra imágenes con manchas abstractas y Taylor debe elegir la palabra que él crea que se asemeje a lo que está observando en la tarjeta. La prueba empieza y todo parece marchar bien. Taylor escoge las palabras de lo que parece observar, pero más pronto que tarde, las manchas toman formas más tenebrosas, con caras muy perturbadoras. Las palabras para elegir lo que ve, ahora se transforman en palabras muy inquietantes. Termina la prueba y el doctor le dice, Hemos terminado. ¿Me ayudarías con un cuestionario antes de que te marches? Este le muestra un cuestionario con una carita triste o feliz. Taylor responde con caritas tristes, dando una mala calificación a la terapia. Pero automáticamente, se escogen las caritas felices. Cuando Taylor termina de calificar, todo se distorsiona y Kruger le dice, ¿Te puedo pedir una cosa? Te necesitamos para alimentar a la gente hambrienta del G2. Mis pequeños han estado muy hambrientos. Te estaremos muy agradecidos. De pronto, una cara perturbadora salta en pantalla y obtenemos el final malo. Los créditos se muestran en pantalla y al terminar, vemos a Taylor hecho pedacitos. Este rompe la cuarta pared y dice, Parece que hemos fallado, pero no te preocupes, podemos intentarlo de nuevo. Esta vez responde todo a como él quiere, seguro obtenemos otro resultado. Comenzamos un nuevo juego, y Taylor dice, ¿Por qué este tipo se me hace tan familiar? Todo transcurre como antes, pero esta vez hacemos lo que dijo Taylor. Respondemos todo de forma correcta, en las operaciones matemáticas, y todo viene en el juego de Trille. En la sección de preguntas, no abrimos los ojos, todo sigue igual. Pero cuando el hombre canta, y Kruger se retira, este pone un video distinto. Uno muy normal, es como un anuncio de la propia corporación Kruger. El anuncio es muy genérico, no es nada creepy. Comienza la siguiente prueba, la de las manchas. Aquí no hay respuestas buenas o malas, por lo que simplemente elegimos lo que caiga. Al terminar la prueba, y responder el otro cuestionario con puras caritas felices, Kruger le ofrece a Taylor ser su mortífago, y trabajar para construir un mejor futuro en el G2. Todo se distorsiona, y al lado del doctor, vemos a dos figuras llorando sangre muy creepypastosas. De pronto, todo se pone rojo, y obtenemos un final malo, que entre paréntesis, dice final verdadero. Después de los créditos, vemos a Taylor, todo modo creepypasta. Se convirtió en un mortífago. Después de esto, la pantalla de título se ve toda distorsionada y creepy. Al comenzar un nuevo juego, vemos un nuevo diálogo muy raro. Este habla en primera persona, y dice que siempre sueña a estar junto a alguien. El juego comienza, y Taylor se pregunta, ¿Acaso ya ha estado aquí antes? Después, todo transcurre con normalidad, solo que esta vez, nos encargaremos de responder todo de forma incorrecta. En la prueba de las preguntas con los ojos cerrados, hay un ligero cambio. Esto lo vemos, al abrir los ojos en la última pregunta, en esa de convertir a la gente en hamburguesas. Aquí podemos observar tremendo screamer. Después de esto, el Dr. Kruger se disculpa, y dice, Perdón, me emocioné y me acerqué un poquito. Taylor dice, Yo no llamaría a eso un poquito. El Dr. pasa de la situación, y en el momento del descanso, cuando pone el video, esta vez observamos unos esqueletos bailando bien chido. Más tarde en la prueba de las manchas, podremos voltear las tarjetas, para ver qué hay detrás. Esto le molesta al Dr. y nos pide que no lo hagamos, pero hacemos caso omiso, y seguimos volteando cada tarjeta. En una de estas, vemos que hay un dibujo de un hombre, que está detrás. Taylor le pregunta, ¿Quién es este hombre? El Dr. se molesta, y nos saca tremendo susto, cerrando el juego. Al abrir de nuevo el juego, el Dr. pide disculpas, y responde la pregunta de Taylor. Aquel hombre era su archienemigo, un compañero de clases, con quien siempre competía, cuando iba a la universidad del G4. Taylor le dice, ¿Deberías llamarlo si lo extrañas? El Dr. dice, Sí, tal vez lo haga, lo voy a pensar. Oye, me la pusiste muy difícil, hace mucho tiempo que no conocía a alguien como tú, antes de que te vayas, podrías... No, olvídalo. ¿Te molestaría si seguimos en contacto? De pronto ocurre un error, y Taylor observa el escritorio de su computadora. Aquí observa que tiene un nuevo archivo de texto, aparece la pantalla de créditos, y dice que este es el final bueno y verdadero también. Después vemos que Taylor está haciendo una llamada a su archienemigo, y por último, la pantalla de título ha cambiado. Vemos el escritorio de Taylor con el archivo de texto abierto, es una carta del Dr. Kruger, que le dice que ha hablado con su archienemigo, y que todo se encuentra bien. También le expresa sus deseos de volver a encontrarse con Taylor. Y así termina esta historia con tres finales distintos. La verdad, este juego me ha dejado bastante confundido. Hay ciertos detalles que parecen no tener sentido, así que se presta a la interpretación. Los invito a que hagan sus teorías sobre el significado del mismo. Yo no tengo teorías, pero sí muchas preguntas. ¿Por qué Taylor está en este consultorio en primer lugar? Cuando comienza el juego, no sabe cómo llegó ahí. También es extraño que Taylor diga que ya ha estado aquí antes. Tal vez por eso tanto el final malo como el bueno son finales verdaderos. Otra cosa rara es aquel diálogo de la persona que está soñando con alguien. ¿Será el Dr. Kruger soñando con su archienemigo? Otra pregunta. ¿Por qué Taylor rompe la cuarta pared en el primer final? ¿Acaso sabe que está en un videojuego? ¿O solo es un recurso narrativo para que podamos sacar los siguientes finales? Ah, son tantas preguntas. Quizás solo estoy sobreanalizando, aunque tengo una teoría un tanto alocada. ¿Qué tal que el juego tiene algo que ver con una anécdota del creador? Jamás lo mencioné hasta este punto, pero tal vez notaron que Taylor se refiere a sí mismo como ella. Sí, con lenguaje inclusivo. No se identifica ni como hombre ni como mujer. Y quien creó el juego usa estos pronombres. Eso lo puedes ver cuando visitas su página de descarga. Quizás por ahí haya alguna entrevista o algún dato revelador de su parte en la que nos cuente el verdadero significado del juego. Esto se los dejo de tarea. My Forgotten Shadow El protagonista, al cual llamaremos Henry, está en una convención de anime que dura tres días. Él ha rentado un espacio para mostrar su trabajo, pues es un artista digital con cierto reconocimiento. Ya en las últimas horas del primer día de la convención, Henry se siente algo decepcionado, pues en todo el día, nadie se ha parado a mirar su trabajo o siquiera pedirle un autógrafo. Su amigo, que es parte del staff del evento, se acerca con él y tienen una pequeña charla. El día está por terminar, el amigo se retira para seguir trabajando y Henry nos cuenta que él comenzó haciendo un webcomic llamado Henryeta, pero fue después cuando comenzó con otro cómic que obtuvo 100.000 seguidores en Twitter. Es así que ganó algo de reconocimiento. Después de contarnos esto, Henry se siente muy triste. ¿Dónde están esas 100.000 personas? Nadie, ni un alma, se ha parado aquí. Pero de pronto, una chica se acerca. Esta lleva puesto un cosplay idéntico al del personaje Henryeta. Henry se sorprende, se siente alegre y un poco nervioso. La chica le dice que ella es su primera fan y que ama su cómic. Henry le ofrece un dibujo autografiado y esta acepta. Henry comienza a dibujar y le pregunta a la chica si le gustó el final del cómic, a lo que ella responde que sí, pero que le hubiera gustado que tuviera más acción. Henry dice, tienes razón, lo terminé de forma abrupta, pero el nuevo cómic en el que estoy trabajando tiene más acción. De pronto, llega el amigo de Henry y le cuenta que su día ha terminado, así que se va a ir a casa. Este le ofrece llevarlo a su hotel. Henry dice, un momento, solo termino este dibujo. Henry voltea y, no hay nadie, la chica se ha ido. El amigo de Henry está confundido y le pregunta, oye, ¿con quién hablas? No vi a ninguna chica por aquí. Ambos deciden irse y se dirigen al estacionamiento del staff, el cual se encuentra muy vacío y oscuro. Henry se siente observado y mira hacia la derecha. No hay nadie, pero cuando voltea hacia la izquierda, se puede ver la silueta de una persona. Henry se asusta y le dice a su amigo lo que observa, pero su amigo no ve nada. Ambos se van en el auto y durante el viaje, el amigo le pregunta sobre qué trata el webcomic de Henryeta. Henry dice que este se trataba sobre una chica mágica que con su hacha derrotaba a varios monstruos. Ella lo hacía para conseguir la aprobación de los demás. Las demás personas la seguían odiando. La chica estaba condenada a no tener el afecto de las demás personas. Henry dejó de hacer aquel cómic porque le traía muchos sentimientos negativos. Cuando Henry llega a su hotel, ya es muy noche. Él está sentado frente a su tablet de dibujo y se presenta la opción de dibujar el resto de su nuevo webcomic o simplemente dibujar algo por diversión. Henry decide continuar trabajando en el cómic, pero de pronto escucha un ruido. Nosotros observamos que a través de la ventana, en la densa oscuridad, hay unos ojos muy tristes mirándolo. Henry no le da importancia como los creepypastas. Al día siguiente, en la convención, de nuevo nadie visita al pobre Henry. Él está triste, pero a lo lejos, logra ver a Henrietta observándolo. Pronto esta se pierde entre la multitud. El día termina y Henry está en el hotel muy decepcionado. Piensa a sí mismo que tal vez ya no valga la pena ir al día siguiente de la convención. Este rápidamente detiene sus pensamientos negativos y dice, no, no, debo seguir esforzándome. Seguiré trabajando en el nuevo cómic, ya solo falta colorearlo. De pronto, Henry siente el viento de la ventana tras él, pero antes de que siquiera pudiera voltear, observa el reflejo de una persona en la pantalla de su tablet. Es Henrietta, que con hacha en mano, amenaza a Henry. Este le dice, ¿qué es lo que quieres? Ella dice, quiero que te enfoques en mí. ¿Quiénes son ellos? Apunta hacia la tablet. ¿No soy suficiente? Henry responde, ¿qué? ¿Acaso esta es una forma rara de roleplay? No, yo soy Henrietta. Estaba muy feliz de volver a tu vida, pero lo único que piensas es en deshacerte de mí. Eres un hipócrita, primero me creaste y ahora que eres conocido, te quieres deshacer de mí. Henry responde, no, no es eso, es solo que quiero continuar con mi vida. Se presentan dos opciones, correr o disculparse. Al elegir correr, Henry tiene una idea, borrar todas las ilustraciones del webcomic que se encuentran en la tablet. Tal vez así desaparezca esta ilusión de Henrietta. Henry intenta tomar la tablet y se presenta a un evento rápido en el que se debe dar clic a unos cuadros en la pantalla. Si fallas en este evento, Henry se muere del miedo, literal. Este queda petrificado y Henrietta dice, oye, pero no hice nada. Es así que obtenemos el final 4, paro cardíaco. Ahora, al completar el evento, Henry alcanza la tablet y borra los archivos. Henrietta se ve muy triste y le pide que por favor no los borre. Ella no quiere desaparecer. Henry le dice, solo eres una ilusión, no quiero que mis pensamientos negativos vuelvan a mi vida. Henry borra los archivos y Henrietta desaparece, dándonos así el final 2, sanación. Volviendo a la primera noche en el hotel, Henry decide dibujar por diversión en lugar de enfocarse en su nuevo cómic. Henry tiene un diálogo en el que recuerda cómo fue dibujar el cómic de Henrietta. Él dice que, este cómic le trae malos recuerdos, pues en el momento en que lo creó, él se encontraba en un mal momento en su vida. No tenía amigos, no tenía trabajo ni estudio. El personaje de Henrietta era como su escape, como un amigo imaginario. Es por eso que ahora que ha avanzado en su vida, desea olvidar ese momento. Al día siguiente, en la convención, podemos observar a Henrietta a lo lejos, pero esta vez ella se ve muy triste. Al terminar este segundo día, Henri regresa a su hotel y se queda dormido, pero de pronto, es despertado cuando una persona lo abraza. Es Henrietta, le pide que siga dibujando su cómic. Henri le responde, llamaré a la policía, pero ella dice, cuando ellos estén aquí, yo ya habré desaparecido, ellos no pueden verme. Henri se siente atrapado, la chica es una yandere que no le permitirá escapar. Ella dice, ya nunca más estará solo. Henri se queda atrapado en un ciclo, donde dibujará eternamente el cómic de Henrietta para complacerla. Así obtenemos el final 3, jamás estará solo de nuevo. El otro final se obtiene, cuando en la primera noche, después de decidir continuar con el nuevo web cómic, Henrietta aparece y amenaza a Henri. Este tiene la opción de correr o disculparse. Al hacer esto último, Henri tiene un miedo inmenso al hacha de Henrietta y así él le pide disculpas con tal de que ésta le perdone la vida. Henri le ofrece seguir dibujando su cómic y continuar con aquella historia. Ella acepta y así pasan los días. Henri está encerrado la mayor parte del tiempo en su casa, pues siempre lo está vigilando Henrietta con hacha en mano. Así obtenemos el final 1 atrapado en una ilusión. Esta novela visual, a pesar de su corta duración, me gustó bastante porque me sentí identificado con ella. Ese sentimiento de dejar atrás algo que te hacía feliz, pero que en la actualidad el sentimiento se ha transformado a uno negativo, es algo que a muchos nos ha pasado. Por ejemplo, a los cantantes, ellos dejan de interpretar alguna canción que a pesar de ser extremadamente popular y que para los fans esa canción represente algo positivo, para el cantante ya no es así. Quizás él compuso la canción cuando pasaba por un mal momento, era como su escape, pero ahora que ha crecido como persona, aquella canción simplemente representa un momento triste y oscuro, el cual desea olvidar. También a veces dejamos algo atrás que simplemente ya no nos causa el mismo placer de hacer. A veces sentimos la presión de las demás personas para seguir continuando con ello y esto nos genera bastante conflicto. Por ejemplo, en mi caso, dejé de hacer cierto tipo de videos en mi antiguo canal porque ya no disfrutaba haciéndolos. Esto a pesar de que estos videos eran los más populares y solicitados. Otra cosa con la que me sentí identificado es cuando Henry menciona que de esos 100.000 seguidores, ninguno apareció en la convención. Recuerdo en mis comienzos youtuberos en el otro canal cuando éramos como unos 20.000 en aquella ocasión hice un directo patrocinado en otra plataforma de streaming. Recuerdo haber avisado constantemente de aquel streaming para que fueran varias personas a verme. Cuando llegó el día solamente una persona de las 20.000 estuvo en aquel directo. Eso me hizo reflexionar bastante y llegué a la conclusión de que las personalidades de internet muchas veces simplemente son una forma de entretener. Muchas veces los creadores de contenido no establecen una conexión con el seguidor y por lo tanto al seguidor no le importa nada más que el propio contenido. También esto me recordó una noticia que leí hace un tiempo donde una tiktoker con 2 millones de seguidores decidió vender mercancía unas camisetas de las cuales no pudo ni vender 50. Esto nos demuestra la importancia de la personalidad del creador de contenido que no solamente sea un producto que este sea carismático y humilde para que la gente sienta empatía por él y sienta cercanía. Por último si es que buscas descargar este juego Forgotten Shadows lamento decirte que el creador lo ha retirado de su página. Desconozco la razón pero esperemos que el juego no represente lo que para Henry representa Henryeta. Este juego se volvió muy meta. ¡Hola! ¡Hola!